Los drones o vehículos aéreos no tripulados o también llamados WAPs representan una de las tecnologías más disruptivas de la actualidad. Combinando avances en robótica, inteligencia artificial, navegación satelital, visión por computadora y otras, estos dispositivos están cambiando por completo la forma en que abordamos tareas complejas. Equipados con sensores avanzados, cámaras de alta resolución y sistemas de posicionamiento como el GPS, los drones pueden realizar tareas que antes parecían imposibles, desde monitorear infraestructuras críticas hasta recolectar datos en tiempo real y realizar entregas precisas. Su capacidad para operar de manera autónoma en condiciones desafiantes está abriendo nuevas fronteras en áreas como por ejemplo la ciencia, la agricultura, la logística, la medicina, la seguridad, entre otras. Lejos de ser una promesa futura, los drones ya están transformando nuestro mundo, llevando la precisión, eficiencia y conectividad a niveles nunca antes vistos. Bienvenidos a World Cup Science. Hoy nos sumergiremos en el maravilloso mundo de los drones. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de World Cup Science. Bien, la introducción nos ayudó a entender un poquito más sobre el tema de los drones, que es el tema de hoy, o también llamados UAPs o vehículos aéreos no tripulados. En ese contexto estuvimos viendo que hay un importante incremento de nuevos casos de uso de aplicación sobre estos dispositivos. Las nuevas tecnologías emergentes están aportando mucho valor para el desarrollo de estos nuevos casos de uso. Como siempre en este programa presentaremos cinco trabajos científicos que seguramente les va a gustar, pero antes de empezar con el programa les pedimos como siempre que se suscriban, le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos programas de UOS, les dejamos nuestro canal de Instagram para estar más conectados y ahora sí, empecemos con el programa de hoy. Con respecto a la primera investigación, esta fue liderada por el Dr. Shinri y equipo del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada en Japón. Nos situamos en la monitorización de infraestructura crítica en ciudades. ¿Sabías que a través de drones se puede monitorizar el desplazamiento de este tipo de infraestructuras en ciudades con una precisión de hasta una centésima de píxel? Este equipo de investigación desarrolló esta solución que hasta utilizaron biología humana. No se lo voy a spoilear, lo vamos a ver ahora. El deterioro de las infraestructuras es crítico. Por ejemplo, en Estados Unidos el 7.5% de los puentes son estructuralmente deficientes, soportando hasta 178 millones de viajes diarios. En Japón más del 10% están en condiciones severas y en Europa el 10% tiene más de 100 años. El desafío para monitorizarlos es enorme. Los métodos tradicionales tales como sensores láser Doppler, acelerómetros y otros dispositivos, aunque precisos, son costosos y complicados de usar en áreas remotas y fundamentalmente cuando se los quieren masificar. Este trabajo de investigación ofrece una solución innovadora y accesible para superar estas limitaciones. Pero, ¿cómo aplicaron esta idea a los investigadores? Bueno, colocaron marcadores de referencia en los extremos de un puente para imitar los receptores de equilibrio del oído humano. Usaron imágenes capturadas por drones. Lograron medir desplazamientos estructurales mientras compensaban los movimientos del propio drone. Esto se realiza mediante un modelo geométrico de 4 grados de libertad que separa los desplazamientos estructurales reales de los movimientos del drone. El sistema emplea un método de muestreo llamado Moiré, que está basado en fases, capaz de detectar desplazamientos con una precisión de hasta una centésima de píxel, siendo robusto frente al ruido y eficiente computacionalmente. El sistema, inspirado en el sistema vestibular del oído humano, corrige errores de movimiento del drone en los ejes X, Y, Z y rotaciones, sin necesidad de calibrar la cámara, facilitando así su implementación con alta precisión y eficiencia. Esta tecnología ha sido validada en puentes reales. En un puente de concreto de 110 metros construido en 1959, los drones, grabando desde 85 metros, midieron desplazamientos con una precisión de 0,2 milímetros, utilizando marcadores de sólo 13 píxeles en las imágenes. En otro experimento, controlado en un puente un poco más pequeño, el sistema alcanzó un error promedio de apenas 0,19 milímetros, comparable a los sensores de desplazamiento más avanzados. En conclusión, esta tecnología combina drones, biología e innovación computacional para ofrecer alta precisión submilimétrica, bajo coste, flexibilidad y facilidad de implementación, transformando la ingeniería civil hacia un futuro más seguro y eficiente. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda, ésta fue liderada por Jacques Murshigit y equipo de la Facultad de Computación e Informática que pertenece a la Universidad Técnica de Estambul, en Turquía. Este proyecto es una fusión de drones, gemelos digitales, tecnología 5G y computación en la nube, para optimizar los procesos dentro de los puertos marítimos del mundo. Este grupo de investigación desarrolló una tecnología llamada TwinPort, que no solamente optimiza el movimiento de los barcos dentro de los puertos, sino que también permite reducir costes, tiempos y emisiones. ¡Qué interesante! ¡Vamos a verla! Los puertos marítimos manejan el 80% del comercio mundial, pero enfrentan enormes desafíos. El incremento de volumen de carga y el congestionamiento generan retrasos, colisiones y altos costes operativos. Un ejemplo concreto, un barco que recorre una ruta mal optimizada puede consumir miles de litros adicionales de combustible al día, incrementando los costes en millones de dólares al año. Además, las emisiones resultantes tienen un impacto ambiental significativo. TwinPort utiliza gemelos digitales, drones con conectividad 5G y algoritmos avanzados para optimizar la gestión portuaria, simulando movimientos en tiempo real, recopilando datos precisos y generando rutas óptimas que mejoran la seguridad de eficiencia y sostenibilidad. TwinPort opera mediante una arquitectura de tres capas. La capa de datos recopila información en tiempo real con sensores IoT y drones, optimizando trayectorias y autenticación. La capa de gemelos digitales, que simula maniobras, optimiza rutas y reduce emisiones. Y finalmente la capa de servicios, que emplea un motor basado en el modelo MMG ó Maneuvering Mathematical Model para definir rutas y maniobras, eficientes y seguras en los puertos. Las pruebas realizadas en el puerto de Leint demostraron que TwinPort ahorra 500 metros por ruta, más de 3000 litros de diésel diarios y hasta 1.18 millones de dólares anuales por barco, mientras que también reduce emisiones de carbono en un 15% y mejora la sostenibilidad portuaria. La implementación de TwinPort enfrenta retos tales como la necesidad de inversiones en infraestructura, capacitación en tecnología, protocolos de privacidad de datos y mejora en los drones para ampliar su alcance y duración de batería. A pesar de los desafíos, la adopción de tecnologías como TwinPort es inevitable para crear puertos más inteligentes, eficientes y sostenibles, ofreciendo una visión futura donde la eficiencia, sostenibilidad y seguridad transforman el comercio global. Con respecto a la tercera investigación de hoy, esta fue liderada por el estudiante de doctorado Simon Shiger y equipo del Laboratorio de Sistemas Inteligentes en Luzana, Suiza. ¿Qué tienen en común un dron y un Alcon? Más de lo que creen. Este equipo de investigación fusionó ciencia, tecnología, sistemas avanzados y biología para desarrollar un dron basado en las aves, para desarrollar a futuro diferentes actividades como el rescate, la exploración y otras. En un programa anterior, en Robótica Animal, se los dejo aquí si no lo vieron, presentamos un ornitóptero, Piflat, que permitía posarse en ramas sintéticas y reales. En este trabajo de investigación presentamos a Liz Eagle, que tiene como principal atributo la eficiencia energética, la estabilidad y principalmente la robustez en vuelo. No se lo pierdan. Vamos a verlo. Los drones inspirados en aves con alas y colas de morfología adaptable imitan la capacidad de las aves para ajustarse a diferentes velocidades y condiciones de viento. Sin embargo, su diseño implica retos complejos debido a múltiples grados de libertad, interacciones entre partes móviles y variaciones aerodinámicas según el ángulo de ataque. Para enfrentar estos desafíos, los investigadores desarrollaron un modelo dinámico avanzado que mapea cómo las deflexiones de las superficies controlables afectan la estabilidad y la dirección del dron. Este modelo considera la dependencia del estado, los efectos de acoplamiento y las interacciones entre actuadores que determinan cómo las alas y su torsión influyen en la estabilidad, el giro, la elevación y el balanceo del dron. El dron de este trabajo, llamado Liz Eagle, utiliza un controlador avanzado basado en un modelo no lineal que se ajusta en tiempo real. Este controlador combina comandos de FIFOWAR y un sistema llamado PID, siglas de proporcional integral y derivativo, que corrige errores residuales, asegurando un vuelo estable, incluso frente a perturbaciones externas como ráfagas de viento turbulento. Durante las pruebas, el Liz Eagle mostró una estabilidad excepcional, adaptándose a perturbaciones físicas, ráfagas de viento y fallas de actuadores, gracias a un mapeo dinámico que optimiza en tiempo real la contribución de cada actuador. Usando optimización bayesiana, se lograron configuraciones de alas y colas que redujeron el consumo energético hasta un 11.5% a 8 metros sobre segundo y mejoraron el alcance a 12 metros sobre segundo, replicando comportamientos de aves, tales como búhos, alcones y golondrinas, para maximizar la eficiencia según la velocidad. En conclusión, los drones inspirados en aves, como el caso del Liz Eagle, combinan tecnología y naturaleza para abrir nuevas posibilidades en tareas como rescate, exploración y más. Esta innovación fusiona lo natural con lo tecnológico, marcando el camino hacia un futuro más sostenible. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Yuzuke Yokota y equipo del Instituto de Ciencias Industriales de la Universidad de Tokio en Japón. El fondo marino guarda muchos secretos, específicamente el entendimiento de los terremotos y movimientos tectónicos. En este contexto, monitorizar estos fenómenos requieren barcos, a veces boyas, personal capacitado, mucha inversión y generalmente los resultados de estos estudios no están en tiempo real. Este equipo de investigación desarrolló un dron o UAB que permite monitorizar estos fenómenos a bajo coste con gran capilaridad con los datos disponibles en tiempo real. Qué interesante investigación, vamos a verla. El sistema GNSS-A, siglas de Global Navigation Satellite System Acoustic, es el método más preciso para medir movimientos horizontales y verticales del fondo marino. Sin embargo, los sistemas actuales dependen de grandes barcos o boyas, que son sistemas extremadamente caros y lentos. Por ejemplo, un barco de investigación puede costar más de 1000 dólares al día solo en combustible, sin contar el equipo ni el personal. Además, el proceso puede tomar días o semanas para obtener datos después de un terremoto. Para superar estas limitaciones, un equipo de investigadores ha desarrollado un innovador sistema GNSS-A montado en drones UAB tipo hidroavión. El modelo utilizado en esta investigación es el Amador i6000, un UAB con una envergadura de 6 metros y capacidad para volar a más de 80 kilómetros por hora. Este dron puede despegar y aterrizar en el agua, lo que lo hace ideal para estudios en zonas de difícil acceso. El sistema GNSS-A utiliza datos satelitales y señales acústicas para determinar con precisión la posición del fondo marino, combinando la ubicación proporcionada por el dron con mediciones de un sonar. Para obtener datos precisos, el dron sigue líneas de observación preprogramadas y toma mediciones desde múltiples ángulos. Este proceso permite reconstruir con precisión las deformaciones del fondo marino con movimientos tras un terremoto. En un experimento en Japón, el Amador i6000 detectó movimientos del fondo marino con 35 centímetros de precisión usando GNSS, de frecuencia única. Su bajo coste y rapidez lo hacen eficiente y con GNSS de doble frecuencia podría alcanzar precisiones de 2 a 4 centímetros. Además, sus datos en tiempo real son claves para monitorizar deformaciones tras terremotos y predecir actividad sísmica. En conclusión, este tipo de investigación en donde se propone este tipo de herramientas son claves para la geodesia marina, ofreciendo rapidez, bajo coste y sostenibilidad. Sus aplicaciones de la prevención de desastres hasta la exploración y recolección de datos muestran cómo la tecnología hace la ciencia más accesible y eficaz, contribuyendo a un futuro más seguro y conectado. Con respecto a la última investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Elia Kaufman de la Universidad de Zurich en Suiza. Nos situamos en el contexto de las carreras de drones. Este equipo de investigación desarrolló a Swift, un drone que compitió con los mejores pilotos de drones del mundo e inclusive, les voy a espoilear algo, les ha ganado algunas carreras. Es un interesante proyecto en donde la inteligencia artificial se está integrando muchísimo en el mundo de las carreras de drones. Este proyecto me encantó porque mezcla lo lúdico con lo científico y tecnológico. Se las recomiendo. Las carreras FPV o First Person View o pista en primera persona son un deporte donde los drones superan los 100 kilómetros por hora con aceleraciones de hasta 5G. Los pilotos controlan los drones en tiempo real mediante cámaras a bordo. El desafío planteado aquí es que un drone autónomo compita a nivel campeones, navegando al límite físico solo con datos de sensores a bordo, sin apoyos de sistemas externos y procesamiento todo en tiempo real. En este proyecto se presenta Swift, que combina inteligencia artificial, aprendizaje por refuerzo profundo y algoritmos tradicionales, integrando percepción visual y control optimizado. Este sistema supera la brecha entre simulación y realidad mediante modelos empíricos de ruido, lo que le permite entrenar visualmente y operar con precisión en el mundo real. El gran momento para Swift llegó cuando compitió contra tres campeones mundiales de las carreras de drones. Alex Vanover, campeón mundial del Drone Racing League, Thomas Wittmata, campeón del Multi GP International Open y Marvin Schieffer, tricampeón nacional de Suiza. Este enfrentamiento marcó un hito en el ámbito de las competiciones autónomas. En un circuito de 75 metros con maniobras, Swift ganó varias carreras y registró el tiempo más rápido. Despegó 120 milisegundos más rápidos que los humanos, tomando giros más ajustados y manteniendo mayores velocidades. Aunque los humanos tienen cámaras de 120 Hz frente a la de 30 Hz de Swift, el drone compensa con tiempos de reacción más rápidos, 40 milisegundos versus 220 milisegundos y usa datos inerciales y visuales. Sin embargo, los humanos se adaptan mejor a condiciones cambiantes y pueden recuperarse de choques, algo que Swift aún no puede hacer. En conclusión, el éxito de Swift revoluciona las carreras de drones y destaca el potencial de la inteligencia artificial en aplicaciones críticas. Este avance marca el comienzo de un futuro donde los sistemas como Swift transformen industrias y resuelvan problemas complejos en tiempo real. Bueno, hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así, les pedimos por favor su like para que el algoritmo de YouTube nos posicione y que más personas puedan ver este tipo de contenido. Con respecto al próximo programa, Machine Learning o Aprendizaje Automático. Esta es una subdisciplina de la inteligencia artificial que le permite a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento en diferentes escenarios. Vamos a presentar algunos trabajos científicos para entender cómo está situada esta tecnología actualmente y cómo se está aplicando. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Antes de irme les quiero decir que este es el vídeo número 10 de WOS, que estamos por llegar a los mil suscriptores y les queremos agradecer de corazón por seguirnos, por apoyarnos y estar interesado en este tipo de contenidos. Saber que muchas familias ponen a WOS a la hora de almorzar y cenar para interesarse un poquito más sobre la tecnología y los avances científicos, la verdad que nos llena el corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un gran abrazo y seguimos conectados.